Según la Secretaría de Bogotá, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba y Usme son las localidades con mayor déficit de cupos escolares para este año. Para aquellos que están en esas localidades con mayor déficit, pues contamos con otras medidas para garantizar la permanencia escolar y todos los temas relacionados con la movilidad, es decir, rutas escolares o subsidio de transporte. Situación que tienen aprietos algunos padres de familia. Y a ella le tocaría trasladarse todos los días sola porque le cambiaron, digamos, este año entra con la jornada de la tarde. Tres cupos para las dos gemelas y el niño. Cuando fue a matricular, no, no hay cupos, fue lo que le dijeron, que la niña no está, no tiene cupos apartado allá. www.educacionbogotá.edu.com en el portal matrículas y ahí mirar efectivamente los colegios con las respectivas disponibilidades que existen. Hasta el 28 de febrero tienen plazo los padres para tramitar ante la Secretaría de Educación los traslados para los niños con cupos asignados en colegios muy distantes a su residencia.